Con el nivel de precipitación y el arrastre de basura y árboles, muchas personas en el Caribe tendrán problemas con el vital líquido, aseguró la expresidenta de NACAL, Ruxelma Herrera. La magnitud de este desastre que ha causado sobre todo el territorio nacional, pero particularmente en la región autónoma norte y en el norte y centro del país por parte del huracán ETA, nos obliga a pensar también en el sufrimiento que está pasando la población, además de todo el despojo que les hizo el huracán de sus viviendas, de sus medios de vida, que están sin la mayor parte de los recursos necesarios y entre ellos el agua. En el caso de los sitios donde las fuentes de agua son superficiales, es decir, ríos o quebradas, obviamente con este nivel de precipitaciones, de arrastres de tierra, de árboles, de animales, de desechos, de residuos y de una buena cantidad de basura y contaminantes, ninguna de las fuentes de agua que debe ser tratada en plantas va a poder procesarse en este momento. Eso sucede, digamos, en sitios como Murra, como el Coahuacay o como sucede en Molucucú, etc. La gente se está quedando sin agua apta para el consumo humano. Bueno, si nos vamos a la zona de Prinzapolca, de Babaguar, de Hallower o de Bilwi o de la zona de Guaspando, donde están las comunidades misquitas, en una situación incierta, ahí ¿qué es lo que tenemos? Que todos los pozos de los cuales toman agua o todas las quebradas de las cuales reciben agua están saturadas de lodo, de tierra, de corrientes y probablemente muchas de ellas socavadas. No puede tomarse agua que está en condiciones de turbiedad, que no permite que el organismo la asimile. Son aguas tóxicas. En el caso de la costa Caribe, ¿qué es lo que tenemos? Pozos que están inundados con las aguas de lluvia, con el material orgánico de las letrinas, con todos los desechos, basura y contaminantes que circulan. Esos pozos hay que lavarlos, hay que achicarlos, hay que lavarlos, hay que curarlos, no se pueden usar. Igual sucede, digamos, con las quebradas. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que se podría? Tomar agua de lluvia, asentarla, filtrarla y tratarla con un poco de cloro. O bien, cobar pozos a mano, ¿verdad? Que permitan sacar un agua un poco menos turbia y dejarla asentarse. Nunca se puede tomar esa agua turbia. Esa agua, con esa turbidez hay que dejarla que se asiente. Después, filtrarla por una tela, decantarla, que no pasen los lodos. Posteriormente, clorarla. Se pueden usar cinco gotas por cada litro. En un medio digital, ENACAL informó que continúan laborando en la rehabilitación del sistema de agua potable en Bilwi y que lograron la evaluación preliminar en 14 proyectos de agua y saneamiento que están actualmente en desarrollo y no reportaron daño alguno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.